Hola, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os voy a hablar de las tablas de la división, que son dos. Con este material trabajamos a partir de los 6 años y medio con los niños y las niñas, cuando ya conocen el concepto de la división y la han practicado con materiales como el banco o las estampillas. Si queréis saber en qué consisten estos materiales o cómo se utilizan, podéis ver algunos de nuestros otros vídeos. Además, con este material trabajamos, por supuesto, la división, la memorización de las tablas de división, pero también de manera inversa trabajamos las tablas de multiplicación y también la agilidad en el cálculo mental y en las operaciones. Os cuento en qué consisten estas tablas. Ambas son muy parecidas, lo único que las diferencia es que una de ellas contiene resultados dentro y otra es completamente vacía o muda. Las dos tienen una franja superior de color azul en la cual está colocado el dividendo. Ambas tienen los divisores colocadas en los escalones de la escalera y en la tabla número 1 podemos ver cómo los resultados, todos los resultados posibles de esas divisiones, todos aquellos que sean resultado 9 o menor que 9 y sean números exactos, están aquí escritas. Mientras que en la tabla número 2 está completamente vacía. Vamos a ver cómo se utiliza la tabla número 1. Os explico cómo se utiliza la tabla número 1. Para ello es muy útil tener una caja como esta, una caja como esta en la cual podemos encontrar todas las operaciones posibles que podemos llevar a cabo con estos números, lo que os decía, para tener como resultado 9 o número menor que 9 y todos los resultados posibles. Por ejemplo, 10 entre 5. Colocamos el dedo en nuestro dividendo 10 y en nuestro divisor 5. El dividendo lo que hace es bajar hacia abajo y el divisor moverse hacia la derecha y buscamos dónde se juntan. 2. Si quisiéramos podríamos colocar el resultado en la tabla. Aquí está, el número 2. Esto nos sirve para saber qué operaciones ya hemos hecho y cuáles nos falta por hacer. La tabla muda se utiliza de una manera muy parecida, lo que pasa es que esta vez no tenemos los resultados escritos. Así que, si quisiéramos hacer la misma división 10 entre 5, operaríamos de la misma manera y con mucho cuidado de no cambiarnos de casilla, encontraríamos la casilla en la que tendríamos que poner el resultado. Esta vez ya tendríamos que sabérnosle para poder rellenar la tabla número 1, la que ya hemos usado, nos sirve de tabla de control. Podemos comprobar si nuestro resultado es correcto. Y hasta aquí una breve presentación de este material, pero si queréis saber más en profundidad cómo se utiliza o cómo trabajamos con el niño y este material, no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!